Mujeres y servidoras mía, déjenme decirles que lo que más me ha asombrado son dos cosas. Una, pasé la noche espectacular, cuando salí de la clínica se tenía horrores, obvio, pero cuando pasé todo el curso pensé que no iba a dormir la noche, os vi el celeste. Un poquito molesto, pero realmente no es tan molesto como para mí la claustrofobia, es el claustrofóbico, pero bueno, si quiere estar linda, ya sabe el proceso que tenemos que ayudar. Yo a la enfermera le quiero hacer una pregunta, y luego tú me vas a decir ahora, ¿cuándo es que yo me puedo bañar? Bueno, ya usted se puede bañar a partir de hoy, o sea, a partir de los 24 horas usted se puede bañar. ¿Qué va a hacer? Con el aire frío del secador de pelo, se va a secar los tapes que tiene puesto en guerrilla. Entonces ahora, de todas formas, si tú quieres, yo te doy las orientaciones y cualquier duda, tú me preguntas. Esa es otra es muy importante que no te vas a enfermer. Sí, muy importante. Mira, lo primero que vas a hacer es, cuando llegues a tu casa, si quieres, ya te bañas hoy, te secas tú un tape con el aire frío del secador de cabello. Las medicitas que tienes puestas las vas a tener por 7 días. No se pueden quitar. No te pueden quitar, solamente las vas a quitar, si quieres, para bañarte, y vas a estar, no puedes estar más de 30 minutos sin las medias. Te aconsejo mejor que bañas con las medicitas y con el aire frío del secador de cabello, te secas tus medicinas. Las fajitas que tienes puestas, las vas a tener puestas por 24 horas. O sea, solamente te las vas a quitar para bañar. Abajo tiene un shipper, tienes que dormir con las fajas puestas. Nada más te las vas a quitar para bañarte y te las vuelves a poner. Debajo tiene un shippercito, ese shipper por ahí lo abres para cuando tengas necesidad de ir al baño. Entonces vas a tomar el Tylenol 2 de 500 cada 6 horas si tienes dolor. Y el anteriores, cuando le mando el médico, de 7 a 7. El periódico siempre se va a quedar con el proceso. No, el proceso ya no lo debes tomar ya. Se manda generalmente a las 24 horas para dolores muy intensos, pero con los efectos secundarios, realmente no la debes seguir tomando. ¿Tú sabes que a mí no va a dar efecto de dolor? ¿Qué cosa? Pero bueno, ya no te vas a hacer porque el doctor no va a ser tan intenso como para necesitar ese médico. Entonces, no podes tener relaciones sexuales por un mes si tienes pareja. No puedes hacer ejercicio físico de peso por dos meses. Entonces, vas a tratar de tomar un jugo de frutas naturales, de piña, de fruta bomba y comer. Ya tu dieta va a ser libre, pero generalmente te puedes comer algo de proteína, algún aporte de proteína. Entonces, los drenajes que es muy importante. Los drenajes los vas a vaciar cada vez que se te llene, tú los vacías. Y los tienes que apretar para poder que se llene, que drene mejor. Entonces, los drenajes te los vamos a empezar a valorar a partir del séptimo día. Tú te operas hasta ahí el lunes. Entonces, tú tienes que venir con nosotros la semana que viene, el lunes. ¿Qué vas a hacer? Domingo, nueve días de la mañana, vas a vaciar los drenajes. Y ya lo tomó. Y si no te suben de 25 cc, que es por esta rayita que hay aquí, que dice 25 cc, tú lo dejas. Para cuando vengas el lunes, ver cuál se te puede retirar. Bueno. ¿Entendiste bien? Tienes que estar 24 horas por debajo de 25 cc. Por el momento, tú lo vas a vaciar. Porque cada vez que se te llene, tú lo vacías, lo vacías. El domingo, nueve días de la mañana, lo vacías. Y el lunes, entonces, vienes con nosotros. Bueno. ¿Alguna duda que tengo que bajar? Otra gente no sabe por qué tengo puesto esto. Ustedes saben cómo soy yo. Yo diría, ah, me lo acabaron de hacer. Y me hicieron la papada. Tú estás muy bien, tienes tu herida muy bien. Si tú sigues las orientaciones, no vas a tener ningún problema. El ombliguito, ahí se te puso una gacita. Esa gacita, cada 3 o 4 horas, te vas a secar el ombliguito y cambiarte esa gacita. ¿Oíste? Para que ese ombliguito se mantenga seco. Está muy bien el ombligo. Tú estás muy bien. Solo es seguir las orientaciones que te traen. Mira, espérame. Al otro le está diciendo que, aparte de los olores, me vi en la foto que me tiró la enfermera. La herida está espectacular. Tenía mucho miedo con eso, pero no tengo la herida divina, finita. Así que, oremos que siga así. Y bueno, ustedes no se pierdan más capítulos porque ahí va a haber la evolución mía. Y ustedes saben que ustedes, todo lo que yo hago es porque es bueno. Si no, no lo hago. Así que, esta es la clínica número uno de todo el 7 de la franquilla y la herida. 3-0-5-2-6-4-9-6-36 Apúrate y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36 Las horas después, ¿cuál? Vamos a ver. 5-0-5-6-4-7-6-6-6-6-6. CC por Antarctica Films Argentina